El señor de Loreto, él ha indicado que tiene esa documentación. ¿Por qué no lo convocó a su orden? Estamos en coordinación con la Procuraduría de Loreto, que es quien ha tomado conocimiento del caso, ¿no? Porque recordemos que esto tiene como origen en una investigación en Loreto. Si tiene que decir que toda esa documentación, el consejero de Ocors lo ha entregado al consejero delegado en sesión de consejo para que lo pueda hacer la denuncia ante la fiscalía, pero aparentemente no habrían hecho nada. Por eso es que él ayer, en medio de comunicación, ha hecho un llamado para que las autoridades intervengan en este caso. Estamos tomando cartas en el asunto simplemente por un tema de estrategia, no puedo estar informando de esos temas, pero sí estamos al tanto de todo lo que está sucediendo. ¿Podría estar involucrado el consejero por el gobernador regional? De acuerdo a estas audios y todo lo que se tiene. No lo puedo revelar ese tema. ¿Los hermanos? No lo puedo revelar porque es una estrategia interna. ¿Cuándo se sabrá, doctora, mayor información? Dependiendo de las interrogaciones que realicemos y ver si es pertinente o no presentar una denuncia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!